¿Cómo le va? ¿Estás entrenando para esto que estás por hacer o no? Sí, sí. Siempre me mantengo bastante bien. Así que no costó tanto, no cuesta tanto. Siempre que se quiere se puede hacer. Bueno, ¿cómo va a hacer ahora? ¿Va a caminar? No, no. Trotando, un poquito más que trotando. A pesar que hay viento, ¿no? Sí, y en contra, pero me siento bien, así que vamos a lidiar bien, si Dios quiere. Mejor porque esto va a ayudar también a la temperatura. Sí, 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 también, para que no haga tanto calor. Bueno, ¿la promesa por qué? ¿Cuál es la promesa? Sí, son varios los motivos. Primero, por superar problemas familiares, de salir del alcohol. Y también por la salud, la vida, la salud y el triunfo de nuestro intendente, Hernando Arce, por la vida, la salud y el triunfo de nuestro gobernador, Gustavo Valdés. ¿Cómo estás preparando, se vino preparando todos estos días, entrenando? Sí, 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 un poco, porque mi tarea es única, es trabajar afuera, hacer changa, que no tengo título, pero gracias a Dios la comida no nos falta. Y, ¿cómo? Y en la hora que puedo, sí, practico, hago gimnasia, corro, troto, así que ese es mi vida. ¿A cuánto hay que calcular que podés llegar a...? Sí, más o menos voy a calcular a más tardar tres horas, más tardar, tres horas más tardar, quizás un poco antes también. ¿Tenés un equipo que te va a acompañar de gente? Sí, 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 mi familia casi está completa, así que gracias a Dios estamos bien, estamos bien. Este es nuestro intendente, también está nuestro intendente, así que... ¿Hidratación también? Sí, hay, sí, llevamos agua. ¿Se come algo en el... No, no, no. ¿No? Agua nada más y... ¿Tenés un punto donde parás algo? No, únicamente para, por ahí sí, nuestra necesidad es orinar y nada más. Sí, gracias por estar conmigo y con todo. Lo supe después del 29, después de las elecciones. Lo supe un día que él llega y bueno, y a saludarnos y a felicitarnos, emocionado, y ahí en el transcurso de la semana, después del 29 de agosto. Y bueno, sí, la verdad que sí, muy sorprendido por su emoción, por la promesa que él ha realizado en días anteriores a las elecciones. Él es un muchacho muy allegado, muy humilde, una familia muy humilde. Él, su papá que está recalzando el paso, siempre fueron así, muy allegados también a don Cañete. Y bueno, la verdad que sí, que me sorprendió, nos sorprendió, bueno, cuando él nos dijo que hice una promesa, así, por el, logrando el triunfo y tanto mío como del gobernador. Y hoy estamos acá acompañándole, acompañándole a ese muchacho, por semillante, que es algo que realmente creo que en Libertador nunca ha pasado y, bueno, estamos con él. ¿Cómo es la logística? Ahora, ¿ustedes van a ir con la camioneta? ¿Vos lo van a esperar antes? ¿Hay un grupo de gente que lo va a ir acompañando? Sí, vinimos a acompañarle acá a La Largada, ahí los inspectores de tránsito de la Municipalidad de Esquina van a acompañarnos hasta la salida de Esquina y de ahí en más nosotros le vamos a acompañar con enfermeros y tuvimos el equipo para acompañarle y vamos a acompañarlo hasta la Capilla de Sagrado Corazón de Esquina. ¿Y el recibimiento, qué está previsto, Turia, ya qué está previsto? Están invitados, así, desde hace dos días que se les invitó a hacer un oficino para que estén ahí al tanto de la llegada, así que seguramente ahora cuando estamos llegando vamos a tener algunos vecinos esperándolo también ahí. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.